de Joe Biden. Estamos hablando mucho de qué hará Donald Trump, pero a partir de ese anuncio que se hizo en Telemundo y NBC, ya Donald Trump pasa a la historia. Pues es el día de Joe Biden y tenemos que empezar a hablar de su programa de gobierno, de su administración, cómo él proyecta ser presidente y si Donald Trump reconoce o no su derrota. Ese es el problema de él. Yo lo dije hace unos días aquí en este estudio. La democracia de Estados Unidos ha funcionado por 200 años antes de Donald Trump y va a seguir funcionando después de Donald Trump. Y no podemos encasillarnos en simplemente ver cuál es la reacción del niño majadero, porque eso es lo que es Donald Trump. Es un niño majadero que estamos todos pendientes de cómo se comporta ese niño majadero. Pero ¿sabes qué? Ya le llegó la hora al niño majadero y tiene que ir a su casita, porque la Casa Blanca no le pertenece a él. Pero entonces...